Mi gobierno deja un país mejor que el recibido hace cuatro años. Redujimos la pobreza, construimos más escuelas y colegios, la economía continúa creciendo y los precios se han mantenido estables. Llegan más turistas, exportamos más productos, atendimos las emergencias con amor por nuestra gente. Construimos mucho más que dos puentes, carreteras, acueductos, centros de salud. Dejamos un país mejor que el recibido, como lo hizo doña Laura y como lo hará don Carlos, como tiene que ser en una verdadera democracia. Gracias.